¡Suscríbete al canal! 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 ¿Plandilla? Respuesta ¿Plandilla? Respuesta ¿Qué llevas ahí? ¿Qué estás? ¡Oh, fantástico, fantástico! ¿Plandilla aceptada? Con suerte no notará que las torretas no sirven para nada hasta que sea demasiado tarde Vale, atenta a la línea de torretas, voy a forzar la puerta ¿Plandilla? Respuesta Voy a ponerme con la puerta ahora, es algo más complicado de lo que parece desde tu lado Tardaré unos diez minutos, vigila la puerta Respuesta ¿Plandilla? Respuesta Hola, estoy bien ¿Plandilla? Respuesta En realidad la puerta es bastante complicada ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto tiempo lleva abierta? ¿Hubo alguna señal antes de que se abriera? ¿Como un zumbido o alarma o algún tipo de alerta de intrusos? Está bien, lo importante es que está abierta Pero en el futuro avisa, tose o haz algo Bien, veamos Ya no puede usar las torretas Ahora a por el generador de neurotoxinas Trae a tu hija al trabajo Tuvo un final desastroso Y cuarenta baterías de patatas ¡Qué vergüenza! Entiendo que son niños, pero aún así Y van a lo fácil Eso ni es ciencia, ni es nada Un volcán de levadura Por lo menos no es una batería de patata Pero sigue sin ser muy original No es ningún descubrimiento Ni siquiera en ciencias infantiles Supongo que no era hijo de uno de los científicos No quiero ponerme pijo, pero seamos sinceros Se ve a la lengua que es artesanal No digo que los obreros sean peores que los profesionales Tan solo son más tontos Llega hasta el techo Seguro que las instalaciones están infestadas de patatas a estas alturas Por lo menos no te faltará comida Seguro que vamos bien Solo intento darte ánimo No te preocupes Estoy absolutamente seguro de que es por aquí No, no es por aquí Probemos por aquí Sabía que íbamos por buen camino Esto es el generador de neurotoxinas Más grande de lo que me esperaba No bastará con tirarlo al suelo Tendremos que usar la astucia Hay una especie de sala de control arriba Vamos a investigar Es obra nuestra No debería reírme Sienten dolor Más o menos simulado Pero para ellas, muy real Me temo que la puerta está cerrada No veo manera de forzarla El mecanismo de... ¡Hala! ¡Qué pedazo de láser! Mejor no le prestes atención Déjalo No sabemos a dónde van los paneles que está cortando Podría ser un sitio importante Aunque me ha dado una idea ¿Y si nos quedamos un rato Y nos relajamos profundamente Con el plástico zumbido del láser? Puede que así se nos ocurra cómo abrir la puerta No es un gran plan, para ser francos Pero me temo que es lo único que se me ocurre A no ser que ahora te pongas a soltar un discurso Cosa alta y probada Contemplación silenciosa Entonces... Bien Qué misterioso botón Perdona Silencio Nada de hablar En total silencio Que se haga el silencio Allá va Cien por cien de silencio Desde ahora Por cierto Si se te ocurre alguna idea No dejes de avisar No te quedes callada solo porque haya dicho que estamos en silencio Si se te ocurre algo Dímelo Pero si no Silencio absoluto Desde ahora Silencio No sabemos qué pasa Se ha abierto la puerta A ver qué hay Buenas noticias Puedo usar esto para apagar el sistema de neurotoxinas Lo malo es que tiene contraseña Alarma No pasa nada No es ningún problema Puedes descansar un rato mientras lo hago Bien Allá vamos Lo más difícil de saltarse la seguridad Es saber por dónde empezar Eso es lo complicado Vamos al tajo A ver Qué tenemos aquí Un ordenador Normal Era de esperar Lo tachamos de la lista Tachado Y aquí Hay una caja Probablemente contenga Algo electrónico Y un monitor Sí Supongo que es importante No lo perderé de vista En caso de que surja algo útil Palabras importantes Como contraseña Identificado Algo así Y una cosa plana No sé muy bien qué es Apuntado Si alguien pregunta si hay algo plano Diré que sí Cosa que gira Ajá No sé Suelo ¿Para qué es el suelo? Lo sabes tú Para sostenerlo todo El suelo es importante Así no se caen las cosas Volis Podrían servirnos Pero no hay Así que Si empezamos a hacer una lista Con las cosas que no hay Nos tiraremos toda la noche Por ejemplo Volis Quedémonos con lo que sí hay Olvidémonos de lo que no Bien Preparando conexión Con el circuito central No huele a neurotoxinas Espera El nivel de neurotoxinas Desciende Así que Espera Algo anda mal Neurotoxinas al 50% Menos Han bajado un 50% Son buenas noticias Conseguido Neurotoxinas al 0% Sí Espera Avisa La presión de las neurotoxinas Ha alcanzado peligrosos Nímeres pobrezales Se rompa el tubo Podremos llegar hasta ella Debemos continuar Vamos Venga Debemos irnos Esto nos debería llevar hasta ella Por fin Voy a dar el paso ¿Ves? Sabía que sería divertido Me dijeron que no lo era Y yo los creí Esto me está encantando Es una pasada Esto es enorme Y solo vemos la capa superior Hay kilómetros por debajo Todo sellado hace años Claro Debemos de estar cerca Estoy ansioso Por verle la cara que pone Sin neurotoxinas Sin torretas La pillaremos desprevenida Espera Espera Puede que no me haya pensado bien El siguiente paso Voy por mal camino Tú sigue Nos vemos allí